Yolanda, adelantábamos este tema destacando que eran cerca de las 21 horas cuando efectivos de la Quinta Metropolitana incursionaban en uno de los pasillos del barrio San Felipe, al parecer perseguían a un joven adicto que habrá tenido alguna situación delincuencial, eso no lo sabemos, pero sí hubo una persecución cuando en un momento dado a un menor de 6 años, al notar la peligrosidad, tanto él como su mamá ingresan a una pieza que sería de la tía y segundos después asoma la cabeza el menor y recibió un escopetazo en el rostro, la tía también recibió una esquirla, digamos, hablamos con ella y ahí está la tía, el menor fue derivado en una patrullera con la tensión extrema de los vecinos que apedrearon la patrullera, hasta el hospital de traumas donde pudimos hablar con la mamá pero previamente tuvimos estos detalles ahí mismo en el lugar donde ocurrieron los sentidos ¿Le estaban persiguiendo a alguien la policía? Le estaba persiguiendo a alguien creo, no sé también ¿Y vos con quién estabas? Yo estaba ahí sentada en el sofá y acá estábamos Yo estaba sentada y vino mi cuñadito, vino corriendo, entró acá, corrió así y pues vino a salir otra ojera, le dije ¿qué es lo que está pasando? le dije y ahí a mirar ahí ya, dieron un tiro ya y se fue por mí acá y por el nene imagínate, si se iba por sus ojos ¿Qué edad tiene la criatura? 6 años tiene la criatura ¿Y a él le dispararon? A acá le dispararon ¿Y quién le llevó? Y su mamá y la patrullera otra vez, le fuimos a pedir auxilio a la patrullera ¿Y quién le disparó? ¿Los policías? Los policías, los oficiales le dispararon ¿Ellos venían persiguiendo a alguien? Venían a alguien, no sé nomás quién, pero el que pasó primero a disparar, pasó ya el segundo, se quedó mirando acá, no hizo nada, seguro que se asustó, no sé y se fue corriendo otra vez Entonces nos fuimos allá, le alzamos al nene acá y le llevábamos en la patrullera ¿En la patrullera? Sí, y le llevó a su mamá y ahora está con su mamá No sabemos cómo está ¿Y tú ya estabas consciente? Estaba consciente acá, pero tipo aquel de mayo, mira, 6 años tiene ¿Ascar y dispararon? Seguro que habrá afectado ¿Cómo? ¿Te habrá afectado también parte de todo? No, no, sí, acá en la puerta nomás fue todo ¿Cuál es tu nombre? Rocío Bogarín Rocío. Rocío más Bogarín Rocío Bogarín No, ya me voy a ir a laこちら del estudio, tomo la fila, porque va la... porque va la perdida, no sé, no era lo que venía, la verdad, no verso la fecha Jeje Pero رúl a la linda, ¿cómo has visto? No, 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 no por todo Meelen, es por ejemplo, ¡ah! Sí A mí lo que yo he visto, a mí lo que les hizo, a mí lo que he visto, a mí lo que se hiciera y a mí lo que se hicieron, a mí lo que se quedaron, a mí lo que se le hizo a mí lo que luego se había visto, a mí lo que se quedó a mí lo que se quedó, a mí lo que se quedó ¿Otro en las muñas? Sí, otro en los espíritus. Ajá. ¿Qué? ¿Eso relaciona a mi policía? A mí me voy a disparar. Enseguida, porque la gente me voy a disparar la mitad, porque la gente me voy a disparar. Entonces, en el que tuvieron, se me moló la gente, porque yo les voy a disparar. Entonces, se me voy a disparar. Yo les voy a disparar. Porque la gente, yo les voy a disparar. Bueno, vamos a, lógicamente, tener la versión de los policías también de que es lo que ocurrió en ese sitio. Porque nosotros vimos la fotografía del menor y recibió un impacto acá a la altura del ojo. Tenía problemas, tomas impresionantes. Balines de acero, de goma, no sabemos si le ingresó. La situación de la mamá era que estaba estable, por lo menos. Es la versión, perdón, que le dieron los médicos. Pero nadie puede venir a meterte un escopetazo así nomás. No, claro que no. Una explicación debe haber. Bueno, otro tema sucesor.